Desde cestos, pasando por sillas y hasta zapatillas y un traje. Todo esto se puede fabricar con esparto, un material que hace años llenaba las casas con una gran cantidad de utensilios del campo y domésticos que se hacían con él y del que se tiene en los primeros registros hace 7.000 años. Ahora ha caído en desuso, pero en Albacete, la Universidad Popular, recuerda este trabajo artesano que tiene algunas curiosidades. Incluso el molde para hacer el queso, el molde tradicional, es una pleita de esparto. Actualmente la denominación de origen del queso manchego exige que tenga el dibujo del esparto en el exterior. Lo único que en la actualidad, las queserías utilizan moldes de plástico que imitan el dibujo que hace una pleita de esparto. Cerca de 1.500 escolares están pasando por estas jornadas en las que los esparteros son los auténticos protagonistas y nos han contado cómo tiene que ser el esparto. Tiene que ser más picado y mojado. Y se pone debajo del brazo una manada esa y bien mojaico, pero con esto tan tieso no sale bonito. En este taller hay gente que ha trabajado el esparto desde muy joven y nos han explicado sus aplicaciones. Desde cuatro años, nada más. Tres años, mejor dicho. Antiguamente, bueno, básicamente todo el mundo hacía de esto. No con plan artesano, sino de forma, en fin, de provecho necesaria, porque para entonces no había ni el plástico ni la goma. Por último, un ejemplo de los recipientes que se fabrican con este material. Estoy haciendo una caracolera, que es para echar los caracoles. Bueno, con esto se pueden hacer cestos, se pueden hacer lo que quieras con el esparto así. Ya saben, hasta el próximo 6 de marzo en la Casa de la Cultura José Saramago de Albacete tienen la oportunidad de conocer más de cerca un oficio, el de espartero, casi tan antiguo como el propio esparto.